Mi nombre es Elvia Martínez y esto es The Image, Beauty and Barber College. En The Image, Beauty and Barber College somos profesionales en el arte de la imagen y belleza de mujeres y hombres. Tenemos más de 11 años siendo referentes en este ámbito, preparando y capacitando a los grandes de la belleza en Phoenix, Arizona. En nuestra academia ofrecemos capacitación en cosmetología, aplicación de uñas, barbería, esteticista o cuidado de la piel, técnico en láser que ofrece la eliminación de vello con láser, removimiento de tatuajes y blanqueamiento dental, entrenamiento en programas de instructor de cosmetología y barbería. Para el público en general ofrecemos cortes de cabello, coloración, iluminación, extensiones, permanente y peinado de cabello. También ofrecemos maquillaje, uñas, depilación con cera, manicura y pedicura, faciales, masajes, extensiones de cabello individual de pestañas. Además, tenemos paquete de peinado y maquillaje para novias y quinceañeras. En nueve meses terminas tu carrera para iniciar tu propio negocio. Más de 660 profesionales satisfechos se han graduado en The Image Beauty en Barber College. Como la práctica hace al maestro, te damos la oportunidad de que todos los días puedas practicar supervisado por nuestros instructores con licencia. Es hora de iniciar tu carrera en el mundo de la belleza. Ven al 2539 norte de la 35 avenida en Phoenix, Arizona o al 515 al oeste de la Western en Avondale, Arizona. Ven, te esperamos en The Image Beauty en Barber College. Ven, te esperamos en The Image Beauty.